¡Titi! ¡Titi! ¡No vas a creerlo! ¡Tampoco tienen papel higiénico! Bienvenidos a Noticiero de las 8. El virus sigue en Roblox y la ciudad de Bloxburg ha hecho una orden en cuarentena. Ahora, escuelas y trabajos estarán cerrados. Solo lugares esenciales como supermercados estarán abiertos. Si tienen que salir a hacer compras, cada persona tendrá que tener su propia máscara. ¡Wow! ¡Eso sí que es serio! ¡Tengo que hablar con Goldie! ¡Tengo que prepararme para la cuarentena! ¡No tenemos, creo que ni comida en la cocina! Ok, no me puedo preocupar, todo va a salir bien. ¡Pero sí! ¡La cocina está vacía! Tendremos que ir super temprano al supermercado mañana a comprar. ¡Oh! ¡Tengo que hablar con Goldie! ¡Goldie, baja! ¡Tengo que hablar contigo! ¡Goldie! Hola, Titi, ¿qué pasa? ¿Por qué estás gritando? ¿Acaso estás nerviosa porque tienes otra cita con el policía? ¡No! ¿De qué hablas, Goldie? ¡Tengo algo serio que decirte! ¿Y por qué tienes un helado? ¿Acaso no te habías cepillado los dientes? Sí, pero me da un poquito de hambre. Bueno, hay un virus en la ciudad de Roblox, un virus muy contagioso. Y por eso, por prevenir, han cerrado las escuelas y los trabajos. Y no se puede salir para nada. Tenemos orden de cuarentena. Solo se puede salir al supermercado. Y tendremos que usar mascarillas. Y no tenemos nada de comida en la casa, así que tenemos que ir a comprar. ¿Pero no habíamos comprado macarrones? Sí, pero ya no tenemos nada. Ah, felizmente aún tenemos helado de chocolate. Sí, Goldie, pero no podemos vivir de helado. ¿Quién dice que no? Espera, espera. ¿Dices que no hay cole? No tengo que despertarme temprano. ¿Puedo quedarme en pita más todo el día de ver YouTube y ver muchos videos de Netflix? ¡Ah! ¡Qué gran idea! ¡Woohoo! ¡Vacaciones! Ok, tranquila, Goldie, tranquila. Así que mañana nos despertamos muy tempranito para ir al supermercado. Así no tenemos que salir más. Tenemos que comprar mucho papel higiénico porque yo vi en el noticiero que ya no hay papel higiénico porque todos lo compraron. Compraron, sí. Oh, tenemos que comprar muchas cosas. Estoy lista con mi mascarilla y podemos ir a comprar al supermercado. Goldie, ¿estás lista? Ya tenemos que salir. ¿Goldie? Trabajo, espera. Au, espera, no puedo. Goldie, ¿qué estás haciendo? ¡Wow! Goldie, para, para, para de caminar. ¡Para! ¡Stop! ¿Qué, qué es? ¿Por qué tienes una mascarilla de ojos? ¿Por qué me dijiste que tenía que ponerme una mascarilla? Me refería a una mascarilla para la boca que te cubre la nariz y la boca. Así no vas a respirar. ¡Los gérmenes! Goldie. Au, ouch. No puedo ver nada. Anda, anda a ponerte la mascarilla de, eh, osito que te compré. Ok. Oh, estás haciendo muy tarde y Goldie no baja. Espero que no hagan muchas personas en el supermercado. Ok, Goldie, ¿estás lista? ¿Quién es ese chico en la puerta? Creo que tiene el coronavirus. No, creo que solo no se ha bañado. Oh, Goldie, te queda súper linda tu mascarita. De, de osito. Gracias, Titi. Ahora ya entiendo. Es mucho mejor poder ver y no tener los ojos vendados. ¿Por qué no se va ese extraño? Parece un zombie. Me da miedo. No te preocupes, Goldie. Vamos, que tenemos que ir al super. Ok, ok. Mamá, es muy extraño que se ve todo vacío. Es verdad. No hay nadie en la calle. Bueno, parece que tampoco no hay nadie en el supermercado. Trata de no tocar nada, ¿ok, Goldie? Ok, voy a tratar. Pero ¿sabes qué? Me gusta tocar todas las cosas en el supermercado. Ok, vamos a coger un cochecito, a limpiarlo y empezar a comprar. Felizmente no hay muchas personas en el super. Papitas, vamos a comprar frejoles en latas. Titi, hay mucha gente en la línea y no están tomándose su espacio. Lo sé, Goldie, pero nosotros sí lo haremos. Acá tenemos que comprar agua y... A ver, ¿qué más? Veo que no hay muchas cosas. Titi, Titi, no vas a creerlo. Tampoco tiene papel higiénico. Oh, no. Bueno, tendremos que preguntarle al manager de la tienda si tiene algo atrás en la bodega. Bueno, vamos a seguir. Acá hay una sandía. Mira, ¿qué más podemos comprar? Unas gaseosas. Ok, ya estamos en casa y como pueden ver, pude encontrar muchas cosas. Y el manager del supermercado nos dio papel toalla y también papel higiénico. Así que ahora podemos estar en full cuarentena y no tenemos que salir para nada porque tenemos todo lo necesario para quedarnos en casa por unas cuantas semanas. Y ahora solo falta organizarlo. Goldie está ayudándome a organizar todo el papel higiénico, pero no he escuchado nada de ella. Y cuando está muy callada a veces no es algo bueno. Bueno, vamos a ver qué está haciendo. ¡Goldie! ¡Goldie, ¿dónde estás? ¿Ya terminaste de organizar el papel higiénico? ¡Sí, mira! ¡Oh! ¡Wow! Lo decoré todo así bonito como... como en display porque sé que el papel higiénico es muy importante en estos momentos. ¿Y por qué todos están comprando tanto papel higiénico? No sé, pero nosotros hicimos lo mismo. Después de tanto trabajo me voy a tomar un heladito. Claro que sí, Goldie. Me has ayudado muchísimo. Te lo mereces. No puedo tomar mi helado. Creo que tienes que quitarte tu mascarilla. ¡Oh! Bueno, me voy a echar a dormir. Mañana tengo un día muy largo. Tengo que ver mucho Netflix y mucho YouTube. No, 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 Goldie. Creo que no entendiste. Aunque no vas a ir al colegio, aún tienes que hacer el trabajo de la escuela por la internet por computadora. ¿Estás segura? No lo creo. ¡Adiós! Goldie, no es que estás de vacaciones sin hacer nada. Tienes que seguir estudiando. Tienes que hacer tarea con una aplicación de Zoom, con video, con tus profesores. Profesores, vas a seguir aprendiendo con mucho, pero mucho trabajo de escuela. ¡Aww! Ok. Te veo en la mañana. ¡Aww! Ok. Buenas noches. Vamos a revisar mi correo electrónico a ver qué tengo que hacer en el trabajo. ¿Cómo voy a trabajar de casa? ¿Qué? La profesora de Goldie dice que tienen una llamada video chat con toda la clase en cinco minutos. ¡Goldie, despierta! ¡Ay, no! ¡Goldie! ¡Tienes una clase por video, por internet, por video chat! ¿Qué? ¿Se robaron nuestro papel higiénico? No, no, Goldie. Ven y siéntate. Tienes que entrar a una página que se llama Zoom y hacen como una conferencia de video. No sé. Pero no hay... Siéntate en tu silla. No hay tiempo de jugar. La página dice que necesitamos una contraseña. Bueno, la profesora no me dijo que había ninguna contraseña. No sé. A ver, intenta de hacerlo. No, no funciona. ¡Oh, genial! Tu profesora es súper responsable. Me acaba de escribir un correo en la mañana. Cualquiera me prepara y me dice anoche. Así yo puedo tener todo listo. ¿Qué están haciendo? Yo no soy profesora. ¡Ay, no! ¡Oh! Sí, sí, creo que entró y ahora todos escucharon. ¡Ay, qué vergüenza! Ok. Disfrutaré tu clase. Ay, espero que la señorita Amanda no me haya escuchado cuando dije que era una irresponsable. ¡Qué vergüenza! Bueno, ahora sí tengo tiempo de hacer mi trabajo y relajarme un poco y todo. ¡Mami! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasó, Goli? ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? La señorita Amanda dice que tenía que imprimir una actividad y que no estoy preparada para la clase. Ok. Ok. Voy a volver a revisar mi correo y para la mañana tendrás todo listo, ¿ok? Ok. Bueno, es hora de almuerzo y creo que voy a tomar un pequeño heladito porque ha sido una mañana muy estresante con todo el colegio escuela virtual. Ok, Goli, pero cuidado con el helado. Ay, felizmente. Ahora yo puedo tomar desayuno. Tampoco he podido trabajar en nada. ¡Mami! 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 ¿Qué pasó, Goli? ¿Qué pasó? Se me derramó el helado en todo el teclado y ahora no prende. Ay, Goli, ven y usa mi computadora. ¿Qué voy a hacer con Goli? No lo sé. ¡Mam! ¡Mami! ¡Mam! ¿Qué pasó, Goli? ¿Por qué gritas ahora? Tengo sed. Ay, ¿y nosotros qué pensamos? Que todo de la escuela virtual y de la cuarentena iba a ser divertido, pero al contrario, es muy estresante. Toma, aquí tienes tu botella de agua. Ya no tengo sed, gracias. Bueno, Titi fans, espero que estén súper bien y que se encuentren en casa tranquilos. Queríamos enseñarles cómo estamos nosotras aquí en Blocksburg con la cuarentena y todo. Igual que ustedes en casa, pero tenemos que estar todos juntos y ponernos a nuestra parte. Si te gustó el video, dale un súper dedito arriba. No te olvides de suscribirte a mi canal, Titi Juegos, y mi otro canal, Titi Plus Español. Y cuéntenos en los comentarios cómo les va con la escuela virtual y quedarnos en casita. Nos encantaría saber cómo están. Y también nos puedes decir qué otros juegos quieren ver en Roblox, en nuestro canal. Los queremos muchos y los ven en el próximo video. Adiós. Ahora mi profe dijo que tengo que leer algo interesante y luego contarle a la clase que leí. Ok, Goldie, sigue con tu tarea. Adiós. 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 Adiós.